Cuando viene una persona de este país, te cuenta experiencias, experiencias que te puedes hacer una idea de qué pasa, pero ves que una persona real lo vive, pues eres más consciente, ¿no? Por ejemplo, ahora nos estaba explicando que van a su casa y le entran tan tranquilamente, y está su familia ahí, que saben los nombres de sus hijos y les amenazan de una manera muy directa y que nadie hace nada al respecto, pues es como más chocante, ¿no? De repente es como, vale, sí, es real. Creo que es importante venir acá para demostrar qué está pasando, qué está pasando a nombre de la Unión Europea, qué está pasando a nombre de los poderes en el mundo y qué es lo que podemos hacer todos nosotros para combatir las políticas que está violando los derechos de las personas en muchas partes del mundo, incluso acá en Europa. A los ciudadanos sepan cómo está la situación en nuestro país, y de alguna manera yo entiendo que son un país más avanzado, han logrado vencer muchos obstáculos, ya he conocido un poquito de historia de acá, y en realidad es gente que de alguna u otra manera pudiera solidarizarse con estas causas, brindar algún tipo de apoyo, y sobre todo conocerlo para ser mejores personas y trabajar en la defensa de los derechos humanos, quizá no solo de otros países, como el mío, sino aquí mismo en nuestros entornos diarios, entre nuestros círculos cotidianos. No pensamos que sería tan greu, como ha vingut la Lorna Expressamentes de Grécia, para explicarlo, pues aún somos más conscientes de todos los problemas que hay con la migración, como, por ejemplo, las tornadas en calent, que era una cosa que nosotros sabíamos que pasaba, pero no con tanta frecuencia como nos explicaban. La Vila de Cans, per tant, el grup de ciutats que composem aquesta activitat, van iniciar fa 12 anys als ajuntaments, on sensibilitzem a la ciutadania, començant per aquests nois, sobre temas que cada día es lluiten arreu del món. Per nosaltres és molt important, perquè serveix per treballar amb els joves, per explicar aquestes realitats, que són molt diferents de la nostra, i per explicar també com des de la posició de cadascú, des de la visió personal, també es pot ajudar a superar aquestes barreres en altres països. Gràcies. 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 Gràcies.